La Liga Rizaraldense de Esgrima viene desarrollando durante la semana un torneo clasificatorio para seleccionar los deportistas que representarán al departamento en los próximos Juegos Nacionales. En total fueron 33 los deportistas que se inscribieron para disputar las justas. Muy positivo el evento, ha sido muy provechoso para todos, más que todo obviamente para los deportistas y son ellos los más beneficiados para así mejorar cada vez su actitud como competidores y como deportistas. Entre los esgrimistas más destacados se encuentra Julián Martínez, quien es considerado como uno de los mejores representantes de este deporte en Rizaralda. Pues bien, es un honor, yo soy, bueno, no podemos decir que soy el mejor, pero soy uno de los mejores acá. Las mujeres también estuvieron presentes en el clasificatorio, algunas manifiestan que este es un deporte atractivo para el género por la agilidad y destreza que se debe tener con la vara. Me gusta la agilidad que se adquiere, el movimiento, las piernas, todo es, me apasiona, me gusta mucho.